Hola que tal como están, espero que estén super bien, yo la verdad estoy muy muy contento En esta ocasión les traigo un video de algo que a mi me ha servido muchísimo Lo bueno es que la verdad no todo el mundo tenemos muchísimo dinero para comprarnos muchísimos pares de zapatos Y pues a veces necesitamos renovar los que ya tenemos viejitos a nuevo En un video ya te enseñe como renovarlos si son así como este de material durito pues así de zapato Y en esta ocasión te traigo uno para los que son como de telito o los que son de gamusita o eso Y como convertirlos de viejitos a nuevo Y también te voy a enseñar algunas cosas que mi mamá y una tía compraron en una tienda en línea que se llama Dressing Abajo te voy a dejar links y todo eso y ahorita te voy a enseñar lo que compraron La verdad es que está muy padre por eso te los quise enseñar Es ropa para mujer pero pues supongo que también hay niñas que me ven y para las que quieran ir a ver esos videos O tu hombre que me estás viendo que deseo que quieras comprar a tu novia o a tu mamá como quiera Así que es un video como dos por uno porque les voy a enseñar como renovar sus zapatos Y también les voy a enseñar la ropa que compró mi mamá y mi tía Es que yo creo que a ustedes les gusta mucho comprar en línea entonces pues diría que sí Para no dar más rodeos vamos a comenzar con el video Lo primero que voy a hacer va a ser seguir las instrucciones de uso de la pintura para ropa Estos son los zapatos que voy a pintar como puedes ver de aquí están súper decolorados Están muy este de color fuerte porque los acabo de sacudir con un trapo húmedo Voy a poner poquita de la pintura en agua hirviendo Voy a revolver muy bien y después de esto voy a agregar un poquito de color naranja Colorante naranja vegetal porque bueno mis tenis no son 100% rojos son como color canelita Revuelvo muy 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 bien Y después voy a empezar a pintar como con un algodoncito un trapito un pincelito lo que tú tengas El chiste es que la telita o la gamosita quede súper 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 húmeda Y la tienes que poner a secar durante 40 minutos Bueno ya que estén secos mira puedes ver el resultado El otro no lo pinté para que secaras la verdad es que te cambies muchísimo Parecen nuevos la verdad los tenis Y bueno de la tienda que te dije que es dressing de la que te hablé Son estos vestidos los primeros tres los encargó mi tía que es una tía delgadita que tengo Mi mamá y mi tía dijeron que la calidad es muy buena Dicen que es muy económico los precios no tardó muchísimo en llegar El envío no fue tan tan caro Y dicen que incluso los vestidos tienen como que fajita incluida porque les hace cintura y eso Yo creo que estos vestidos con unos accesorios de pasar a ser sencillos pueden pasar a ser muy exuberantes O si los quieres usar sencillos también yo creo que se pueden La verdad es que a mí si me gustaron me gusta como se ve mi tía y como se ve mi mamá ¡Gracias! 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 A partir de este en adelante fueron los que encargó mi mamá Como puedes ver tienen tallas grandes para que le digas a tu mamá que puede comprar en dressing La verdad los vestidos están bonitos y ve la talla pues se puede ver el vestido que es grande Mi mamá es un poquito llenita y la verdad es que los vestidos se le ven muy bien Me dijo lo mismo que mi tía que traen como faja y no hacen que esos borditos, esas lonjitas se les salgan Porque dicen que cuando traen ropa apretada pues resaltan y dicen que no Esos vestidos son ajustados y no sacan nada malo, nada malo del cuerpo Recuerda que abajo en la cajita de información se voy a dejar más o menos los links y eso de los vestidos Y bueno, eso sería todo por el video de hoy Eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado el video, si fue así recuerda regalarme un like abajito No olvides que también te puedes suscribir en el botoncito de aquí abajo Hay videos nuevos todos los lunes por amanecer en martes Y no te olvides de pasar a mi canal Choche el Vlog, aquí te los estoy dejando Ve, ese es mi último video, checalo y suscríbete si te gustan los videos, son muy graciosos También mi gemela Celia hace videos, aquí te dejo un pedacito de su video para que vayas y lo veas y si te gusta te suscribas Y no te olvides que también tengo un canal de vlogs diarios, ya empecé a grabar al fin Y pues yo creo que en estos días ya voy a subir el primer video a los vlogs, ya les ve, suscríbete A lo mejor tú cuando ya estás viendo esto ya está el video subido, así que ve y suscríbete de ya Y por supuesto no olvides seguirme por todas mis redes sociales que son Facebook, Twitter e Instagram De todas maneras todos los links están abajito en la cajita de información Y yo los veo aquí el próximo lunes por amanecer en martes, adiós Y yo los veo aquí el próximo lunes por amanecer en martes, adiós